¿Cómo fue tu historia en la radio? Con metal, que es lo que nosotros movemos, o que es lo que yo muevo, y supimos por cosas, a Miguel lo conozco hace muchísimos años, y él nos dio, estaban haciendo unos talleres de radio en Subalair, y nosotros nos metimos de una, y a los 4 o 5 meses se creó el programa, y empecé, ahí empezamos ya a trabajar con, o empecé a meterme en radio, yo realmente soy diseñador gráfico, pero no... ¿Cómo combinaste las cosas? ¿Cómo combinaste los programas? Apoyar un festival que comenzó en esa época, y ya se enganchó uno en esto, y empieza uno a aprender, ahí sí como dice empíricamente, en una cosa, en la otra, pues el origen fue el programa, ya después empieza uno a vincular en otro tipo de actividades, empezar ya uno a conocer los aparatos, a aprender uno cómo hablar, bueno, un poco más de cosas que tiene que ver la radio, y ya pues, esa experiencia. Gracias por ver el video.